El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoce que la potencia médica no puede contra la COVID-19. Miguel Díaz-Canel reconoció que su potencia médica no puede contra el fuerte brote de la COVID-19 en Cuba. Así el babastro sobre COVID en Cuba. El PCC ha gastado más en propaganda que en oxígeno. Debería darles vergüenza que después de haber llevado tanto médico por el mundo, se les esté muriendo su gente. Por mala administración, arremitió babastro contra el gobierno cubano. Dos hermanos de Mayeveque acusados de conspiración por protestar el 11 de julio en Cuba, Nadir y Jorge Martín Perdomo, de San José de las Lajas, están presos e incomunicados desde que fueron detenidos el 17 de julio en Mayeveque. Randy Malcón se solidariza con Alian Paparazzi. Panamá es un tentáculo de la dictadura cubana. Afirmó que ese país es uno de los cuatro territorios donde el dúo gente de zona tiene orden de secuestro por el gobierno de Cuba. Berta Soler. La seguridad ha convertido la sede de las damas de blanco en objetivo. La opositora cubana Berta Soler denuncia que la seguridad del estado ha convertido la sede de las damas de blanco en objetivo. Médicos y en juegueros responde a críticas del gobierno cubano. Seguimos trabajando sin medicamentos. Hoy el sector de salud se encuentra cansado, agotado, decepcionado en su gran mayoría, dijo el doctor. Gobierno cubano dice que ahora no desestimó a COVAX, sino que priorizó sus propias vacunas. Ante el portal oficialista Cuba Debate, había calificado el mecanismo de la OMS de trampa y aliado de las compañías farmacéuticas. Citan a youtuber cubana Ruama Fernández, no me dejarán en paz. Estoy citada allí y no sé si es para meterme presa de nuevo, o si es para amenazarme, dijo la youtuber. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, se reunirá con cubanos en Miami. Mallorcas aprovecha su visita a Miami para reafirmar el compromiso del presidente John Biden de conseguir que el régimen cubano rinda cuentas y apoyar al pueblo cubano. Multan a doctora cubana en Batabano por llevar comida y medicinas a su abuela. Al llegar al pueblo vieron a la patrulla 192 de la policía, pero ni los detuvieron ni les dijeron que no podían pasar. Orlando Vázquez, un médico cubano incomunicado desde el 11 de julio por protestas en Manzanillo. Su madre, Elvira Pérez, pide su liberación. El doctor fue trasladado este miércoles a la prisión de Las Mangas. De Bayamo, acusado de desorden público, su familia no ha hablado con él. Doctora de Cienfuegos explota ante críticas del primer ministro Marrero Cruz. No más amenazas al personal sanitario. ¿Qué clase de personas se dedica a criticar y abochornarnos a las personas que hemos dado el paso al frente? Para enfrentar esta situación, expuso, además, la doctora. Alain el paparazzi cubano suspende su programa en YouTube por amenazas del gobierno de Cuba. El youtuber cubano está obligado a cancelar sus publicaciones de videos por seis meses, si quiere que Panamá le entregue el asilo político que ha solicitado. Movimiento San Isidro impulsa campaña contra la represión en Cuba. La campaña defiende el slogan, donde tú caes, yo te levanto, y pretende crear una red de ayuda entre cubanos para enfrentar la represión del Estado. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día viernes 13 de agosto 2021.